Hola amigos, ¿qué tal? Soy Corzano y quiero comentaros una noticia que acabo de ver en internet, efectivamente, voy a acercar el móvil para que la veáis vosotros mismos y ahí la tenéis, ahí la tenéis. Voy a subir un poco esto, primera carrera, primera carrera de trail en julio, salida de 4 en 4, cada 20 segundos, mascarillas, pongo aquí otra vez el móvil, yo no quiero que os diga, esto es una auténtica barbaridad, aquí pone, el trail running puede volver en julio, es el mes en el que se quiere celebrar la primera edición en Lloret de Mar, el Lloret de Mar Trail, la cita prevista del 22 de Marzo quedó aplazada y ahora una vez declarado, una vez que se declaró el estado de alarma debido a la pandemia con la virus, se maneja como nueva fecha, 12 de Julio, el director de la carrera, el programa, estuvo en el programa de trail de Radio Barca para explicar cómo tiene previsto celebrar esta carrera, o sea que en un principio quieren, la prueba está prevista tiene de distancia, va a ser de 5, de 12 y de 21 kilómetros, pero ahora mismo, como está la situación, solamente se podría hacer una carrera de 5 o 12 kilómetros, o sea que el 21 está descartado ahora mismo, y la separarían de 40 en 40 corredores, van a salir de 4 en 4, o sea cada 20 segundos, dos chicos y dos chicas, es lo que explica el director de esta carrera, o sea que yo no quiero decir nada, pero esto es una típica locura, nosotros que han estado, digamos que muchos han confirmado que hasta las frañas en este sistema, es pintar una parte de la ciudad para poder correr durante todo el día, no sé qué quiere que os diga, madre mía la que me espera, como las carreras sean así, vaya, vaya, vaya tela, bueno amigos, por nada, quería solamente comentaros esto, ha saltado la noticia, está casi confirmado que para el 12 de julio, primer trail en Yolet de Mar, y ya sabéis, según dice esto, pues habrá que salir de 4 a 4, las medallas estarán puestas en una mesa, para cuando cada corredor termine el finish, ya no te la pondrán, como antes, poder coger su medalla el finish, y bueno, esto es lo que tenemos ahora mismo, yo esta noticia la acabo de ver, aquí en marca, importante, la mascarilla será obligatoria llevarla puesta hasta que se salga a correr, una vez luego ya que está en carrera, si se va a adelantar a un corredor, deberá subírsela, y para entrar en meta también deberá subirsela, si un corredor la pierde en diversos puntos de recorrido, habrá mascarilla para que se le puedan poner, o sea que la mascarilla teóricamente es obligatoria en las carreras, madre mía, yo no puedo correr con mascarilla, esquema fisio, es increíble, ya veremos lo que ocurre, o sea que, os voy a ir informando, eh amigo, gracias por todo, chao. ¡Gracias!